Esto es CDB Radio, la radio más cabuna del género Llegaste a mi vida cuando no lo esperaba Tú encima de mi cama como te imaginaba Tu cuerpo me trajo recuerdos de todas las noches que pasé contigo Sabiendo que yo no te tengo Soñaba que lo hacías conmigo Mami, yo te imaginé Tú dabas mil vueltas, mami, dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como me besas Tú me besas como a mí me gusta, baby Yo te imaginaba besándome en la boca Cada vez que te pienso tú haces que me olvides de todo Yo vivo esperando el momento, baby, que estemos tú y yo solo ¿Cómo está entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Háblame, man, ¿cómo te va? Ya quiero tenerte En un lugar donde estemos tú y yo aparte Déjame trabajarte No te imaginas las cosas que yo quiero hacerte Los labios morderte A Dios que bendiga mi suerte Prometo, bebecita, que si yo te tengo no voy a perderte Ya no me veo solo Ni haciéndolo con nadie Sin ti me falta todo Sin ti no siento el aire Dale suelta del pelo Que la ropa se caiga pa'l suelo Y cuando terminemos y te quedes dormida Los sueños te vuelven Mami, yo te imaginé Tú dabas mil vueltas, mami, dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como tú me besas Tú me besas, yo te beso, yo te imaginé Tú dabas mil vueltas, mami, dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como me besas Tú me besas como a mí me gusta, bebé Baby, ven, entrégate sin miedo No amarres fuego, contenerme no puedo Me gustan todas esas cosas que me haces Tú me llenas, tú me llenas Y tú me satisfaces Y yo pego tu pecho a mi oído para sentir tu corazón Y despierto de lo que imagino y tú no estás, tú no estás De tan solo pensar que despiertas conmigo, pierdo la razón Y luego cómo hago si tú no estás, tú no estás Me monto en la guagua Prendo un fili de camino pa' mi apartamento Me acuerdo cuando lo hicimos en el estacionamiento Las pelas que lo aumento Mera baby Cuando te viniste me mojaste el asiento Mera baby yo siempre te tengo en mis pensamientos Antes yo volaba con el viento Pero hace tiempo que yo no siento lo que yo siento Vete pa' almohar gastar, toma diez mil quinientos Yo sé que a veces yo te miento Y que a lo mejor le tardé cuando yo me arrepiento Pero encima de mí ninguno hace tus movimientos Baby, tú eres mi loca Tú y yo somos puros como la coca Qué linda tú te ves sin ropa, baby Hoy yo te lo voy a hacer hasta el amanecer Tú te olvidas de él cada vez que tú brincas encima de mí Brian Myers Baby Daryl Anonymous Y me lo guanís Y me lo guanís Y me lo guanís Bray Tiago, baby Trapo Miami Lo y dame Que conmigo sí Elio El mago de Oz Tú sabes que nosotros no fallamos Y yo te imaginé Besándome así de rico como me besas Tú me besas como a mí me gusta, bebé